Disfruta. Una comida especial es posible. Ahora, en el disfrute, te guiamos para ser el mejor chef en tu cocina. Un momento exclusivo para saber disfrutar de los mejores platos. Bueno, lo que vamos a preparar hoy son unas pequeñas brusquetes, de carne de cerdo, tanto bondiola como solomillo, pollo y carne de vaca, acompañado de un couscous y una ensalada de pepino con cúmen. Una cocina entre árabe y turca. Así que bueno, espero que lo puedan disfrutar. Vamos a hacer unos platos con un poco de sabores muy diferenciados, con naranjas en el adobo, pimentón, ají molido. Va a estar interesante. Creo que nos vamos a divertir el día de hoy. ¡Suscríbete al canal! Vamos a hacer las brusquettes, en este caso las de bondiola con salsa agridulce. Para adobarlas la bondiola, ponemos un poco de la salsa agridulce, y ahora el momento de darle sabor a la carne. Como es algo agridulce, lo que se necesita siempre para potenciar los sabores es un poquito de picante. Siempre que hagamos algo agridulce, un poquito de picante. De esa forma realcen más los sabores. Le vamos a agregar un poquito de aceite de sésame. Estamos esperando que salgan los videos con olor, así podemos contarle el tipo de olor que tiene. Y aquí vamos a agregar un poquito de quena y sigo. Y aquí vamos a agregar un poquito de italia azizá. Y aquí vamos a agregar. Un pollo con cuscús, aceite de sésamo, lima y un poquito de sal de Bolivia yodada. Este es un adobo de taco clásico, lleva naranja, extracto de tomate, pimentón, azimolido, un poco de cebolla, bastante clásico, muy sabroso. En este caso es un salomillo con limón, mostaza, y sal, nada mas, nada mas a poner un poquito de azúcar como para no cortar juntos. Esa es la idea. Lo que vamos a hacer ahora es una ensalada de pepinos, yogur y kumel. Es una clásica ensalada árabe e hindú. En esta tabla los pepinos tienen vida propia y se quieren escapar. Nada mas, es el único cuidado que hay que tener. Jorals, crema mostaza humel un poquito de sal y ahora nos vamos para la otra punta un poquito de sal Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video